Nos pare 18, 19, 8, 21 Y este 19 es de octubre, soldados del reino, la Wunderside Vamos por ustedes, Saltillo, es de nosotros Nosotros somos la Wunderside, carnaval ¡Una river! ¡Ale verga! 18, 19, 8, 2, 1, en tu área, cabrón ¡Saltillo! ¡Vaya vamos! ¡8, 2, 1, cabrón! ¡Que es aquí con terreo! ¡Vaya y pulera! ¡Los que me enseñaron que la calle con...